Los directos los hago en mi canal de Twitch Enlaces en la descripción Vamos a ir rapidito porque tenía otra cosa preparada He pensado, ¿qué programa me vería yo ahora? Pues un Me Cambio de Familia Me Cambio de Familia es un programa de la televisión Producido por Big Bang Media Para su emisión en 4 El espacio es la versión internacional del programa The Wives Swap Que ha emitido en Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia En cuanto a la mecánica de este formato El equipo de cámaras visita diferentes ciudades Para buscar al grupo de familias a través de un casting Para cambiarse de familia Y convivir con las parejas de las otras mujeres En fin, yo no sé cuál es el mejor Vamos a guiarnos por cuál tiene más visitas Pues este Rebeca vs Adela Rebeca, una mujer alternativa y orgullosa de su cuerpo Y Adela, una gitana de raza aferrada a las costumbres de su pueblo Se cambian de familia A una gitana y a una polioperada A ver cómo acaba esto Con sus dos hijas, gemelas Alma y Vida Y su sobrino Kiko Una familia con una mentalidad muy abierta Me gusta sentirme libre Y la familia da tan un montón En su familia, los roles tradicionales están invertidos Su marido Reverte se hace cargo de la casa y de las niñas Somos una familia poco convencional Pero tenemos una cosa muy importante y es que nos queremos muchísimo todos Ah bueno, eso es importante, el amor, el amor Y nunca ha salido de su pueblo Padul en Granada Por la pobreza que hemos tenido nunca hemos podido ni viajar Pero su vida diaria es atender a la familia A su Manuel, que es payo A su Manuel, eh A las hijas de ambos, Karina y Esmeralda Y al niño mimado de Adela José Antonio Que aunque ya no vive en la casa Es quien ejerce la autoridad en ella ¿Qué les ha llevado a desear un cambio en su vida? Yo quiero participar en este programa Porque al cambiar de familia Pienso que me puedo ver más desde fuera Y puedo valorar todas las cosas que no valoro normalmente Eso, y que también supongo que te pagarán, ¿no? Por participar Pues mira, ya que salgo un rato de descanso Unos días de descanso De todas las que creo que estoy viviendo aquí Pues me gustaría tomarme un... como un Quisca Agua Salturra Padul Vallecas, eh Granada contra Madrid ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! A pie de mí Señor Madre Madre, cándaluz todo Cándaluz todo, eh Por Dios ¿Esto qué es? ¿Esta es la casa donde voy a echarme los días yo aquí? ¡Uy! ¿Esa es una foto de verdad? No, es un holograma Vamos, la mujer no está de mi estilo Como para estar dándole educación a los niños no la veo yo A mí no me agrada Un cuadro ahí con una mujer Eh, desnuda, pero que no se le ve nada Una estrella, toma, qué bonito Las naranjas, cachondeo, libre aledrío Toma ya Un órgano, ya verás Hasta la cabra Es fea con avaricia, eh Esa casa en concreto Está un poco decorado Vamos, horrible ante mío por los cuadros Porque no me van Estos cuadros no me van Ponerme cuadros de mí mismo Me parece un ejercicio de egocentrismo Jodido, eh A mí no me va No me parece una madre Me parece Una mujer Provocadora Como que es una solterona Que no tiene a nadie a quien respeta Pues parece que es tan excepcional Sí, ahora es que le gustan las fotitos, eh A la chica Mario no me dejaría Lo primero es que no me dejaría exhibirme así Es normal Un hombre de bien Tiene que controlar a su mujer No vaya a ser que Que tome decisiones ella sola Vaya Que no vamos a llegar Este es el cuarto de las niñas O de una niña o de dos Muy bien ordenado No es como yo Que yo no puedo Aunque yo quiera Tengo los armarios A reventar de ropa La ropa remolino Al remolino la ropa Vamos, un pisillo muy recogido Ay, Dios mío Los gallos ¿Se los comerán o no los comerán? Los tienen ahí Bien guardaditos Porque son sus mascotas Estoy cagada Madre Ay, qué miedo Yo lloro Me río y todo Las plantas están teniendo cuidado Se está burrando de la puta casa, eh O sea, que mal educada, ¿no? Hay cosas que me gustan mucho Otras que me asustan un montón Pero bueno, que... No sé yo a mí Si yo como madre Daré la talla Que me llamo Adela Mi marido Manuel Y mis hijas Karina y Esmeralda Luego está mi hijo Antonio Mi hijo mayor Es el que manda en mi casa Eso es así A ver, José A ver, a ver lo que manda la casa Reverte lleva al grueso de la casa Y yo le echo una mano Qué mal lo veo Vamos, yo es que lo veo horrible En qué más rollo me he metido Con esto que te cuento Comprenderás que no te deje Nada para el presupuesto semanal Asamos a los perros y a los pavos Y ya está Este es el dinero semanal Que parece Que me deja Uf, por Dios El dinero mensual que yo podía tener Y no lo tengo ni siquiera mensual Uno, dos, trescientos eurazos Por Dios Semanal Bueno Pues yo no sé Para cinco personas aquí sobra el dinero Desde luego Si es para comida Pues me voy a quedar Me voy a quedar dos cincuenta Y con cincuenta ahorita os tiramos Porque yo con esto Pues como para un mes Para todas las familias Yo lo veo como un derroche Porque yo esto semanal Yo semanal me gasto esto Vaya outfit que gasta el capo Hola Buenas Yo soy Adela Yo Reverte ¿Quién eres tú? Alma Vida Hola ¿Cómo has dicho? Perdona que te llamabas Bien yo Adela Adela La niña ha repetido Bien yo Adela Pues es mucho gusto en conocerlo Al ver las fotos Me ha causado una mala impresión Es como que se estibía ¿Qué de malo has visto tú la foto? He visto que se estibía ¿Se estibía? Es que en qué Porque yo no Yo soy muy tapada Me ha dado una impresión mala Esto es un regalo que Mira a ver si puede abrir ¿Esta es tú? Sí Oye que guapa ¿no? Ah que también canta Adela Cortés Vamos Venga Ahí va Vamos ya Hola Hola Qué grandes ¿Cómo te llamas? Yo Karina Karina ¿Y tú cómo te llamo? Rebeca ¿Y tú? Qué situación eh Un poquito incómodo ahí Todos Todos Emeralda Yo te digo Hola Encantado Los tres hermanos ¿no? Los tres hermanos Bueno yo decimos nueve Hola encantado El estilo y la actitud de Rebeca Es una provocación para la familia de Adela Y no dudan en hacérselo notar A mí no me gusta mucho la ropa A mí me gusta estar siempre así Luciendo tatuaje ¿No os habéis dado cuenta? Sí Me he dado cuenta De escote aquí nadie ha llevado Lo que yo lleve un escote Por ejemplo No quiere decir Que yo sea una guarra No, no, no Claro Tensión eh Tensión en el ambiente Me tenéis que llevar A ver al baicino Todas esas cosas Que dicen que está bonito Lo veo chungo Lo veo chungo Lo veo difícil ¿Y eso? Sí pues es que yo no soy Yo tengo que estar aquí Por lo que se ve que estoy todo el día fragando Que lo he leído casi Casi está todo el día Eso de que la mujer esté en casa encerrada Lo veo muy mal Y yo no lo voy a No creo que aguante mucho Bueno, bueno, bueno Eso para mí es ser machista Pensar que las mujeres somos menos que los hombres Para ti y para cualquier persona Con todos tus dos frentes ¿Y si me pica mucho el plato? ¿A ver? Claro Tengo el chucky Pues no el provoque, porfa No Haya paz Intenta ahí Aliarse con los niños A ver si tiene Alguien que le ha hecho un capote Desde el primer día en Padul La convivencia se vuelve muy tensa Buenos días Los comentarios de Rebeca Sobre la falta de limpieza Molestan visiblemente a Manuel Esto es limpiar No lo que hace Adela No Ella también lo limpia todo Y el día está como está No, no limpia Pero por qué se mete, tío Tanto Con la manera de Supongo que la asista Esta chica Adela frega el suelo Pero no limpia Adela lo limpia todo No, yo no veo nada limpio Desde que he llegado está todo sucio ¿Entiendes? Normal, te has estado guardando para ti Ya, pues mira En mi casa la han recibido de otra manera Adela Toma, a ver si te gusta Ya estoy Vale, por si quiere más azuquita o algo Vale, muchas gracias Me ha traído el café allí al baño Porque yo estaba maquillándome Y viene allí con el café Vamos, que yo me quedo transpuesta De verdad Este hombre, pues vamos Que tiene a la mujer La santa gloria Está conociendo Está conociendo un nuevo mundo Yo aspiro mucho en la vida Y tengo muchas cosas en la vida Gracias a no costarme Sacrificio nada Claro Queda la maría ahí Que te baje todo No, no, cariño Yo soy la que traigo el dinero Y traigo todos los días Mínimo 200 euros Y luego le ayudo a mi marido a limpiar Y mi marido también limpia Y Adela No limpia Es la realidad ¿Que no limpia ella? No Está de guarra mismo, eh Es que ¿Por qué se meten en esos pantanos? ¿A ti qué coño te importa que esté sucio? Limpia y calla, coño Que vas a hacer el programa A coger tu dinero Y a aprovechar tu momento de fama Joder Qué manera, tío De echar mierda A la otra pobre persona ¿Qué te ha hecho a ti y a esa familia? Después A ver, después te hacen un trato denigrante Que estés incómoda Ok Pero métete con ellos No te metes con la persona que no esté Esto es como un mercadillo, ¿no? Tengo un stomatito en bueno, falsa, nada Lo mejor que tengas por ahí ¿Unos filetitos de ternera buenos? ¿Unos filetitos de ternera buenos? Sí ¿Sí? Me vas a poner un poquito de jamón ibérico De bellota Está pasándolo mal, eh, Adela Adela está ahí como Joder, ¿pero qué haces? Rebeca pide a José Antonio Que le traiga un pimiento para la comida Pero el joven no tiene costumbre de hacer recados ¿Qué dices? Que dice mi madre Que me des un pimiento Que luego te lo paga Claro Que luego cuando venga el Manuel Que me dé dinero y se lo pagamos Y seguramente no te lo va a querer coger Si eso es lo de nada Pero te vergüenza Si es que en la vida hay que tener morro Pero no morro Porque tú se lo vas a pagar Es confianza Es tu vecina A mí eso no me gusta, de verdad Nunca Porque nunca he tenido yo Pero no vergüenza No me gusta relacionarme ¿Me entiendes o no? Haciendo de esa manera Joder, hay que relacionarse Porque así Solucionas Mira, te voy a comprar un pimiento No voy a pedírselo a ninguno Te voy a comprarle un pimiento ¿Eh? Hola Yo estoy flipada con todo Desde luego Yo tengo un tatuaje Pero vamos, es horrible Mira, me lo hice Que estaba muy joven Por una apuesta Que apenas había dibujado Eso va a ver No hay que arreglarlo No hay que arreglarlo, ¿no? Te digo yo a ti ¿Qué ha pasado con el arroz? Porque el niño Lo tenéis así Le he mandado a por un pimiento Y no ha vuelto Si a ti te parece normal Que un niño Que viene a comer Por un pimiento No voy a comer yo ahora Me voy a ir sin comer Por un pimiento Me voy a ir sin comer Joder, ¿eh? Por lo de asco de ti Venga, ponme lo que sea Hazme lo que sea Venga, hazme lo que sea Mañana te levantas A las 5 de la mañana Te vas a Granada Buscas trabajo a colocar porque con el dinero que hay aquí que no tengo ni dinero para comprar un pimiento mira tu mujer dice que limpia pero no limpia joder que pesada tío atacando a la mujer ataca al su normal si tienes 40.000 cosas a las que cogerte de que el tío retrasado mental porque tienes que atacar a la mujer joder que manía sonoridad hostia rebeca yo y mi marido yo y mi marido y tu marido trae dinero tu me has dicho que lo hace todo tu marido no hombre porque yo ahora tengo un trabajo que no es importante mientras que tu estas flotando el cuerpo pero yo traigo dinero yo traigo dinero y tu no traes ni pa un pimiento joder eh uff va a saco de rebeca que al final todo lo que te pase te lo vas a merecer cabrona en madrid adela opta por irse andando al trabajo pero la ciudad no es para ella y no tarda en perderse eso de preguntarle al cámara yo aquí solo para grabar lo siento adela esta misma acera ¿no? vale gracias eh ah pues míralo ya lo he encontrado Lolo que estas tatuando ¿no? bueno a ver lo que quiero es que estés quieta eh bueno y que crees que te va a decir tu marido cuando te vea el brazo así como te lo voy a dejar pues la verdad es que como ya lo tenía guarreado me va a decir como has cambiado mientras en madrid adela renueva su imagen en padul empieza la guerra contra el look de rebeca bueno ya empezamos ¿qué tal? hola ¿qué tal? bueno estoy aquí haciendo lavita el look que me lleva hoy ¿eh? ¿qué le pasa a mi look? a ver a ver cómo acaba esto normal para estar por casa ¿qué quieres? ¿que me ponga la bata de guatiné? y el pijama de Snoopy pues yo no puedo llevar hombre perdona que te diga pero es que va en contra de las normas de esta casa las normas de la casa las normas de la sidra de la casa de la sidra no te jodes yo no puedo ayer creo que te quedó bien claro que aunque sea un poquito tapaita tienes que estar voy tapaita ¿no? voy tapaita tú eres un chaval moderno así no van las chicas yo soy un chaval moderno pero mis hermanas no quiero que sean así ¿vale? ¿cómo? ¿como yo? exacto y yo voy a ser un ejemplo puede ser puede ser puede ser porque estás dentro de mi techo chan 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 a lo mejor mi padre que es el que se queda aquí a dormir no te lo dice como yo pero si yo te lo digo así ¿eh? que estoy acostumbrada a las costumbres de mi madre y no me gustan las tonterías y menos dentro de mi casa bueno pero esto no es ninguna tontería ¿eh? y se va ¿eh? afronta ¿eh? te gusta lanzar la piedra y también irte ¿eh? cobarde ¿me haces un cafelito? por favor ¿cuándo termines? por aquí y si me lo pides por favor ¿eh? te ha dicho por favor ¿no? no me ha dicho me haces un cafelito por favor te ha dicho me haces un cafelito por favor te ha dicho me haces un cafelito por favor es que te ha llamado la atención porque de verdad no me ha gustado te he visto bueno pero tú me lo dices guay y yo como estoy en turno que rápido se ha bajado del guindo ¿eh? el chavalillo ella cree que su forma de vida es digna y yo para mi mente no es digna que no es digna del peinado que me llevas amigo eso sí que no es digna oye mejor le hago de la Rebeca que le pueda valer a ella más sexo bueno sexy pero honra sexy pero honra esto está descubriendo un nuevo mundo mientras Adela se deja llevar Rebeca no duda en meter el dedo en la llaga bueno ya empezamos mañana ¿qué haces? mañana al campo ala a pasar el día ¿no? a pasar el día y a currar ¿qué? a currar digo yo cuando tú quieras cuando tú quieras ¿no? cuando tú quieras que te alimente tu madre claro que te alimente tu madre mientras tu madre está clava para ti tú te estás tocando los huevos a dos hermanos ¿y tú quieres a tu madre? que si la quiero una mierda una mierda una mierda no sé supongo que estará o no sé pero ¿por qué tienes que ser así? ¿por qué te tienes que meter esos fregados? ¿qué pasa a los días? intenta meterte en la menos polémica pero o está hecho adrede o es que la tía es un normal también puede ser señora como te quiero decir la vas a llevar muy más por favor si olvídame eres un gentuzo tío un gentuzo no quieres a tu madre hostia se va a liar eh se va a liar se va a liar se está quitando la bomber pasa lo tuyo se está quitando la bomber vienes a comer y está el padre ahí como se llama quillo explícaselo 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 igual si aquí hay dinero o no hay dinero exacto a mi me da igual te da igual vengo traigo la ropa me la lavan cojo me ponen mi comida y vivo como un marqués vale entonces no quieres a tu madre eh pues ya está pero usted pero no quieres a tu madre como que no porque mi vida es mía yo me meto aquí en la vida de todos vale padre se va eh me ha tocado ten cuidado que no me meta yo en la luna pues métete eh que todavía te lo voy a recordar todavía está en mis normas bueno todo cambiará todo cambiará todo cambiará yo te diré yo cuando cambie a ver cómo va a cambiar ah yo estoy porque las normas que estás cumpliendo a ver no las veo yo tan cumplidas a ver dímelo a ver ni una vez la aspiradora ni una vez la aspiradora que poca vergüenza claro tu quieres a tu madre vale mentira mentira tu madre tu madre pregúntaselo a mi madre tu madre pregúntaselo a mi madre pregúntaselo a mi padre el amor papito si la quiero a mi madre o no quiero a mi madre papito ¿quiero a mi madre o no quiero a mi madre? si que sigue está preguntando tío la madre que me parió de besitos y quien es el padre decirme ella si quiero no quiero quiere más a su vida que a su madre porque si quisiera a su madre Caminito Caminito es tuya eh a mi a mi a mi a mi a mi a mi no me das miedo pues ya está que me hable que quieres pues nada lo que quiero es que ayudes a tu madre que te más te da si vas a estar ahí cuatro días y te vas a volver y estás ahí metiendo cizaña joder a dos trogloditas que coño te van a contestar sabiendo que no tienes razón el enano sabiendo que no tienes razón te lo comes eres un cobarde cuando yo tú sigues sembrando que quien siembra lluvia recogerá tempestades y no te voy a dar nada de cuartel en padul la tensión se respira por momentos mientras en vallecas se mueven otros aires vamos yo tú no salgas con mallas como estabas ayer vestida y antes de ayer a la calle sí porque te ponen de un mierda para arriba bueno pero no me lo dicen a la cara pero no sé porque son así de son interesantes cariño te vas a apoyar y no tienes que anular a tu pareja que no la anule a ella que la deje ser es un sitio estos son super mesas eh yo estoy viendo que las mesas son curiosas y todo ay me llevas a comer ahí también y me jodes la tarde eh me llevo a una mesa normal bueno por tu familia y por la mesa eso digo yo he tenido miedo terrorífico he tenido mucho miedo esta noche ¿qué ha pasado? no he tenido miedo de que fuesen a venir a pegarme ni cosas de esas sino he tenido miedo porque estaba completamente sola eh por la frialdad de la casa lo tétrica que es ah vale nada más sensación de casa encantada compra apunta apunta no se te vaya a olvidar no te das tendrás que comprarlo tú vale esta es que al lado de la tienda madre mía nazi este se lo ha dicho nazi lo hacen para someterme una vez pasado yo en esta casa va a haber un antes y un después me voy a vengar te declaro Adela y Rebeca han sufrido en carne propia las costumbres de sus nuevas familias pero hoy por fin ha llegado la hora de la revancha comienza el cambio de normas ah vale que hay un cambio de normas no me acordaba de esto pues la primera norma es que yo he visto como a mi me da la gana ha quedado clarito eh vale pues así en mi casa así no se va a vestir y eso va a ser muy bien con las buenas o con las malas a ver le guste a quien le guste porque eso es un respeto que me tienen que tener en mi hogar porque esto sigue siendo mi casa y la mía y pa puta pa puta en la calle uy ui yo soy puta la puta es la que se prostituye para quien se viste en la puta el peito te vamos a brochatte el peito ragatapumchimpum todas las cajetas del folliti pero será porque tu miras que yo miro no y porque no me lo dijiste una persona que se viste como usted te lo puedo dar seguro es una puta muy bien eso es lo que te pasa a ti y en mi casa así no se van a vestir O ramela, o ramela. Eso es lo que parece a vosotros. A mí que me llamaran puta, es que me lo esperaba. Es que ni me enterábamos realmente. Porque sé que lo piensan. Lo sé que lo piensan y a mí no me afectan absoluto. Pero bueno, a lo que vamos. Estamos aquí con la siguiente. Voy a trabajar, ¿vale? La norma es que yo voy a trabajar y que voy a trabajar para mi familia. Y tengo un argumento muy bueno. Y que es que esta familia tiene muchas carencias. No tienes dinero. Cero patateros. Y tú vayas a ganarlo. Por supuesto. Lo voy a ir a ganar y lo voy a traer. Al cruce del polígono. Yo iré a trabajar de tatuadora. Porque para eso tengo un prestigio y tengo contactos. Y voy a trabajar en Granada. ¿Qué os parece? Chan, chan. ¿Qué os parece? ¿Qué? Vale. Que es que os tenéis que encargar de las tareas domésticas. ¿Vale? Y Manuel me tiene que traer a mí mi café. Pues la limpieza me da igual. Me da igual. Me lo tomo como un hobby, como un entretenimiento. Y lo voy a hacer. Cato tanto igual. Yo creo que mejor que ella. El gallo pues se va a ir. Porque tengo que dormir. El gallo se va a ir. Lo siento, pero es que el gallo y los perros y etc. No, no, los perros no. Yo no he dicho nada a los perros. Es el gallo. El gallo se va a quedar ahí y es que me voy a traer más. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que si el gallo... ¿Dónde vas a sacar el dinero para comprar un gallo? ¿Eh? Ahí es la respuesta. No es que yo siento gallo. Gallo que vuela a la cazuela. Pues entonces te la jugarás conmigo. Que se mete con mi gallo y se está metiendo conmigo. Que le ha tocado el gallo, ¿eh? Que le ha tocado el gallo. Ten cuidado. No tengo miedo. ¿Dónde te metes? No tengo ningún miedo. Mira cómo tiemblo. Sí, sí. Perdona que te diga. Pues no te vas. No te tienes que ir, ¿eh? Me voy porque quiero irme. Te tienes que quedar con las normas. Es que ahora está la norma. Es que yo he escuchado tus normas. La norma está... Y me dan igual tus normas. Ya, te ha tirado igual las normas. Las laritas, las laritas. Las laritas, las laritas. Chúpate de esa rebeca. Mira qué chula soy. O sea que no hace las normas, ¿no? Y yo me voy porque me tengo que ir. Y puedes pensar lo que quieras. Que no es que no quiera hacer las normas. Perdona que no es que no quiera hacer las normas. Si te vas de tu casa, me das la llave. Me voy porque tengo que ir. No entras. Es lo que hay. Esa risa de Joker. Otra vez. Es lo que hay. Es lo que hay. Mira. Es lo que hay. Quiero escribir algo cuando quiero. ¿Las ves? ¿Las ves? Yo soy aquí la mía de la casa. Pues de aquí para adelante vas a ver quién es. A lo mejor el gallo no está. Vamos a ver quién es el joder ese, ¿eh? Joder, estoy deseándolo. Pues entonces te la juzgarás. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Más de cuatro cosas tuyas perderás. ¿Qué va a pasar? Porque me llamo Antonio Gordova Cortés. Posadorio Gordova Cortés. Buscadlo en Facebook. Arreglar de alguna manera bien. Como no lo arreglemos, pues... Va a ir fatal y me voy a portar pues muy mal. Muy mal. Voy a hacer que sufra. Yo antes estaba en vuestra casa. Y ahora vosotros vais a estar en la mía. Va a haber menos horas de trabajo, que yo voy a trabajar menos. Voy a ir menos al estudio. De esa manera pues tendré más tiempo para la casa, ¿no? Tú, Kiko, te vas a encargar de abrir el estudio. De estar dándole compañía al bolón, ¿vale? Y de paso pues así echar una mano a que yo también pueda, ¿vale? Estás ayudando a todo. Porque de esta manera pues yo estaré más con las niñas. Os voy a preparar el almuerzo. Que por cierto, cenar y almorzar va a ser aquí. Y se ahorra uno, pero un pastón. Agárrate los pantalones que voy contigo. No moverás un dedo en casa. Porque para eso estoy yo. Eso es, eso te ha encantado. Eso me ha gustado. No, ¿y por qué yo para qué estoy aquí? Pues todas las mañanas te tendrás cafetas porque a mí la barba con verde. Yo veo un repugnante, yo lo siento. La barba tiende a goler mal. Por cierto, yo soy alérgica a la barba. La barba tiende a leer mal. Eso es algo que nunca sabré. Vamos que lo veo repugnante. Vamos que eso es asqueroso. Al igual que lo mismo que tengo costumbre yo de elegir la ropa de mi marido pues yo también elegiré diariamente la ropa que te vas a poner. Como cuando te vas a recorrer, cuando era pequeño de mi madre cuando iba al colegio, me decían que me tenía que poner. Qué humillante. Vas a salir como un pastón. Si tú sales, al entrar nos vas a desvelar. No es cierto a nadie, a mí no me engaña. Entonces los días de semana tú tienes que estar aquí a la hora de la cena. ¿Vale, Kiko? Es más, se acerca pronto el fin de semana. ¿Lo vemos bien? A mí me gusta el tema de la cota. Bien, bien, no lo vemos, pero a mí me gusta el esfuerzo. Ahora mismo te estoy empezando a comprender porque no me gusta muchas cosas de las que has dicho. Adela tiene una cultura bastante machista. Entonces, pues, todo lo que sea un plan sensual y todo eso como que se altera demasiado. Como que antes tenía un disfraz. Ahora se ha quitado como el disfraz y me ha sorprendido bastante su actitud y su cambio de normas. A ver. Estaba barriendo y fregando al marido, ¿eh? ¡Qué joder! Rebeca no duda en pagar con la misma moneda el trato recibido durante los primeros días. A ver, es un poco vacileo, dice. Voy a hacerlo limpiar y yo mientras bailo. Mira lo que arte tiene. Muy bien. Tienes que limpiar nada más que solamente lo que es el polvo de aquí, de la estantería. El polvo de la estantería y todas las mesitas y la barrita y ya. Que sí, Rebeca, que sí. No toques los huevos. Que van a saltar. Es que lo están buscando. Hostia. La verdad es de verso, ¿eh? Toda la ropa por abajo. Acá hay espacio. Que van a saltar, Rebeca. Que van a saltar. Por Dios. En Vallecas también hay muchos cambios y Adela se centra en lo que mejor se le da. Atena. Me ha antojado un vaso de Neswick. Ver a la familia. Te saco una chaquetilla porque esa que llevabas no combinaba muy bien, desde luego. Me he dado cuenta que no estás feita. Bueno, me voy a pegar en una ducha y me asfeito, ¿no? Adela, ¿qué te parezco? Hombre, ya parece otro por lo menos. Mira, a ver. Pues ya estás mejor. Para hacer los tratos que haces y para todo lo que usted dedica. Eso es lo tuyo. Y con buena presencia. Me veo raro. Pero bueno, porque no estás acostumbrado. Está así, más tradicional. Mira, qué pedazo de cambio. Mira, te has quitado. De verdad, pero un pilón de años de encima. Parece ahora un niñillo. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel, ¿me oyes? ¡Rebeca, que van a enfadarse! ¡Pasa, hijo! Se puede, ¿no? Se puede, se puede pasar. ¿Cómo? Que voy un montón de tarde, lo sabes, ¿no? Yo veo que sí es machista, ¿no? Porque tiene sus cosas de que por la mañana le lleven su desayuno a la cama. Si fuera es el que manda. Yo voy a cumplir con las normas. Y con las piezas. ¿Eh? Tú cumples con... Eso voy a hacer. Eso. Es estupendo. Vale. ¿Qué tal, chicos? Bueno. He triunfado con la Coca-Cola. ¿Qué tal? ¿Hombre? He trabajado. ¿Eh? Traigo dinerito. ¿Eh? 200 euros he ganado con el tatu, ¿eh? 200 euros. Dos perceros a seis. Dos euros. Esta mañana, Adela despierta a Kiko mucho antes de la hora que acostumbra a levantarse. Buenos días. El trabajo que estás solo. ¿Qué tienes que abrir el local? Vamos, hombre, levanta, tío. Pero si ya son más de las 12, tío. Es que te acuestas muy tarde. De como un rock and roll. Bueno, Kiko, no estás viendo las horas que son, tío. Que está que yo solo. Tira ya, tío. Que estás llegando tarde. Que vas a llegar casi la una. A la hora del almuerzo aquí. La verdad es que me he quedado, vamos, me ha dado un pedazo de portazo que casi tira la puerta al suelo. Tengo que me dejaras cinco euros ya. Cinco euros no hay de presupuesto. Tú, como tú no. ¿Cómo que no? No hay de presupuesto ahora. Es que como de otro más... Yo no estoy haciendo mis cosas que tengo que hacer para poder tirar de mis cositas. Únicamente me está dando poder a mí en esta casa el dinero. Es de verdad que me he portado todo el día perfecto, ¿sí o no? Pero relajado. ¿Sí o no? Sí. Pues de verdad que así no van bien las cosas. Tiene que ir a esos cinco euros para que te dé camel, joder. ¿Por qué? Porque no la estás haciendo como me la has dicho. ¿No tienes tú ni en duro todavía? Es que no tengo nada. Es que no tengo nada, de verdad. Es que no tengo nada. Si yo tuviera te lo pediría. Vale, vale. Llevo cinco cabones. ¿Para mí o para el coche? ¿Para qué hagas con él lo que te salga de los cojones? Me trae las vueltas. ¿Vale? Y ya no me pedáis más porque ya tengo el dinero todo organizado. Ha venido hoy... Ha venido hoy la luz. Sí. Y hay que pagarla. En este tiempo no te voy a pagar yo todo. Ya bastante estoy pagando. Manuel ha dicho cuál es la única manera de quitarle el poder a Rebeca. Es que se gaste todo el dinero. Yo me tiré la pata de decirle el dinero que había cobrado con el tatuaje. Tú lo único que quieres es que coja y yo vuelva a limpiar. Eso es lo que quieres. Pero me tocas las raíces porque no voy a limpiar yo ya nada más. ¿Limpiar o trabajar? Lo que quieren es ponerme a fregar de rodillas con un vulga y reírse. Yo ya he trabajado. He ganado lo que tú no ganas en tu vida. ¿Limpiar o trabajar? En tu vida. Porque yo lo paso de yo estar limpiando y tú mirándome. Adela pone que ella es la que administra y tú la que le das el dinero. Y tú no me has dado ni un duro. Y como no me has dado ni un duro yo aquí no te tengo que dar una puta mierda. Y los días que quedan aquí yo... Ya está los cojones, ya lo hablo contigo. Yo tengo la gran suerte que con un ratito gano lo que ganas tú. Mañana alguien tiene que trabajar. Son mis normas y mando yo. O la mala me los paso por el... Está la cosa tensísima, tensísima. Cuando no trabajaba porque tenía que limpiar. Y ahora que trabajo y organizo, dinero, dinero, dinero. Y les he dado un montón de dinero. A cosa que a mí me han dado 10 euros nada más. Que no aguanto, que se me están dando de la olla, tronco. ¿Qué te quedo con mi puta madre? Uy, 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 se rompe, se rompe Rebeca. Pero es normal que me digan, sí, sí, yo me he portado bien, dame dinerito. Me está tomando por culo. Hijo de puta. Llevo bastante compras y me he gastado menos de 15 euros, ¿eh? Se puede comer muy bien sin tener un porqué de gastarse... No, no jode la cara. Pues mira, pues acabo de venir de la compra y ahora mismo he puesto a Herbie. ¿Qué es la misma onda? No, pero no tardamos nada, tranquilos que os voy a poner unos buenos macarrones al estilo mío, ¿eh? ¿Te has ido un poquito enfadado conmigo, tío? Ese portado que has dado más de otras puertas, tío. Tío. Qué ves, tío, pero hombre, por Dios, que ayer quedé muy bien que me iba a facilitar el trabajo, tío, para unos pocos días que me quedan aquí. ¿Me lo has facilitado a mí? Jolín, tío. No te voy a decir nada, pero no más. Ya veremos cómo va la cosa. O sea, que si quieres un manager, ya sabes. Si quieres que venir a Madrid... Pues ya sabes, échame una mano, échame una mano, primo. Sí, pero tienes que... Pero tienes que... Echame una mano, ¿ves? Aparte, la imagen vende mucho. Entonces tú tienes que hacer tú las fotos un poquito más exuberantes. Sí, vamos. Como la cara que está en mi casa. Vamos, que quieres que me venda yo más que mi cante, ¿no? Es que yo estoy tan orgullosa y yo... Yo vendo mi garganta, que yo no vendo mis descotes. Vamos, yo no me vendo con el descote. Yo no sé si es que se están valiendo de mi condición para ponerme un poco incómoda. Y lo he puesto como Dios manda. O sea, deja la casa desnuda. Más desnuda está para tu mujer. Uy, 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 qué bien tirada, ¿eh? Esto es una batea de freestyle, una batea de gallos. Esa cartulina negra, ¿eh? No me digas que están feos, mira que bien va a ir, que está más guapa tu muestra para que así desnuda. No, porno, ahora se le ve, te fijas en la belleza. La belleza no está en la intimidad, está en el aspecto, en el buen aspecto. Claro, mira qué cara más bonita. Sí, lo único que enseñaba era el tatuaje. No, pero... No se le veía nada. Pero a mí no me gustaba, mira, es que no me gustaba. Que son las nueve, que tengo viejos de pa' acá. ¿Ha dormido bien, no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo esta noche no he dormido, nada. ¿Y eso? Del trabajo que me has mandado. Yo lo tengo todo planeado. Ya, lo sé yo. Pues eso también planeo mis codiezas menos. Esta mañana cuando me he levantado, me he levantado contenta y eso le ha matado. Quiere joderme. Quiere... va por mí. Pues me he pesado y he adelgazado dos kilos. ¿Un día? ¿Dos kilos? ¿En cuatro días? ¿Dos kilos? De la tensión por no dormir, no comer, no... Pues... Ya sabemos lo que es la dieta, ¿no? La mejor que hay. Sí, la de sufrimiento y el disgusto. Gracias. Rebeca está prevenida y espera que en cualquier momento salte la chispa. Y le durta de que a las niñas le dijeron que su niña, que su madre era muy desordenada, era muy guarra. Me toco una vez. Veo que no es nadie para que le diga a mi hermana nada de mi madre. No es nadie para que le diga a mi hermana nada de mi madre. Pero que van a buscar al niño, que es el... Realmente el capo. Y le ha envenenado su padre. Porque no tiene narices a enfrentarse a mí. Solamente sabe enfrentarse por las malas. Y para eso tienen a gallito de pelea, que es el niño. A guarra, guarra, ella. Y se lo voy a decir la cara ahora mismo, ¿viste? Mira que ya está aquí. Venga, sube. No hace falta, no hace falta. No, no, no. Te lo digo otra vez de nuevo. Me da igual que me lo digas así. Sé lo que vas a decir. Tú no eres nadie para hablar de mi madre. Eso es lo primero. Y que para guarra a mi madre, guarra tú. Esperando que dijera ahí para hacerlo en coral. Una, dos y... Guarra tú. La cosa ya se ha salido de madre. Se ha ido de madre. Dos contra uno. Maricas. ¿Sin maricas? ¿Eh? ¿Sin maricas contra uno? El padre lanza al hijo como si fuera un Doberman. Tal cual, tal cual. ¿Qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Lo que pasa es que cuando a mí me han tratado mal y me han dicho que yo no valía para limpiar, yo he tenido que demostrar que sí que estaba sucia esta casa. Ahí no te has portado del todo bien, ¿eh? ¿Se ha tirado un cuesco a mí de una discusión? Hostia, eso es un win. Eso es un win. Eso es lo que eres, un cerdo. ¡Coma! Eres un cerdo. Desde que te levantas hasta que empiezas, porque no sabes escuchar. Tienes un incoherente. La M-Word, me van a manejar aquí en tu islas, ¿cierto, chicas? Ha sido un placer. Qué mal todo, qué mal todo. A las niñas y tú eres una... Eres un maricón. Lo repetiré. Eres un maricón. ¿Estás cupido? ¿Pero qué coño estamos viendo? ¿Pero qué coño tiraban por la tele antes? A las niñas, ¿no? ¿Ves? A las niñas, no. Pero escúchame, escúchame. ¿No has repetado mi madre? Me está haciendo bola esto, ¿eh? ¿Estamos quitando las niñas? Lo que tengas que hablar de mi madre me lo dice a mí. Y no a mi hermana. ¡Casio Guardia! Me vas a tocar el coño. Eso es lo que tú quisieras, Casio Guardia. Eso es lo que quisieras. Red, encima de la cama te he dejado la camisa. Qué ridículo es esto. ¿Te puedo poner bonito esto o qué? Vale, vale, te voy a mí. Vaya puto cuadro de marido que tiene Rebeca. Tú eres una... Ya, ya, ya. Yo no sé lo que soy. Y tú, lo que tú me digas a mí me da absolutamente igual. Bueno, esto no cambia. Esto es la película que dice igual. Yo voy... Porque tus perros chicas de puta madre. No tienes educación. No tienes vergüenza. No tienes respeto. No me digas que me da todo mejor a los perros que a ti. Porque los perros no hacen dos caras como las lestenas y como las putas. Yo no soy dos caras. En cambio, tú haces dos caras como las lestenas. No me llames de puta. No me llames de puta. Que puta es la que se vende. Y yo no me vendo porque valgo... Mira, mira. Esto es una prostituta la que se vende. La puta es la que es fulla sin pagar. Y las niñas pequeños por ahí, ¿eh? Que está todo súper bien, ¿eh? A mí me encanta. Último round. Que eres un salido y no te puedes controlar. Eso es lo que te pasa, que te da miedo. Porque eres un piel. Son súper maduros todos ahí, ¿eh? O sea, peña preparadísima para la vida. ¡Ahora, ahora, ahora! Eso no puede pegar a las mujeres. Porque si no, tanto quieres a la... ¡Sí! Eres un perro, vamos. Y te voy a morder. Ya, a ver. Anda. Te voy a morder. Para comerme, que es lo que te gustaría. ¿Qué he dicho? Eso es lo que te gustaría. ¿A ti comerte? ¡Ah! Que hicieron el esfuerzo. ¡Ascosías! Vaya. ¡Halo ya, por favor! ¿Ya te ha comido eso? ¿Qué incómodo de ver es esto, eh? Bueno, ya, ya vuelve nada. Ahora es el enfrentamiento, ¿no? No me esperaba eso, tía, de ti. Diciéndome que si soy guarra... Sí. Eso no se hace, ¿no, eh? Eso tienes razón. Ahí le doy el punto. Adela. Tampoco tienes que tratar de guarra a las personas sin verlas. Yo desde el primer momento que yo llegué a tu casa, no dije si era guarra o lo dejabas de ser. Si yo fuera Adela, haría lo que hace Adela. No matarme. Yo sí me mato. Se mata. Ya me ha insultado. No te he insultado. Porque yo me mato. En mi casa me mato. Pues hizo un arroz a las cuatro y media de la tarde. No. A las cuatro y media de la tarde, no. Yo no tenía ni un duro. Un pimiento rojo. Ni un duro. Para comprar un pimiento rojo. El que está ahí y que no pinta nada es el marido de Rebeca. El reverte este. Yo lo primero me pensaba que era una actriz porno. Es decir, no sé. Pues mira, pero tú te callas. Tú callando. Si no fuera tampoco. Si no fuera tampoco. Si tú callado, que estás más guapo callado. Que ya bastante habla. Digo, yo no me vendo mi cuerpo por nada del mundo. Y eso es una cosa que digo de verdad. Yo me dios cuerpo. Pero yo sí tú. Yo no vendo ni yo mi cuerpo. Venden tu cuerpo. A ver, eso es lo que piensas tú. Yo esto que ves aquí son los tesoros de mi marido. Entonces están guardados en un cofre. Sigamos. Yo me llevo un recuerdo. Eso lo ha molestado, ¿eh? A... Al capo. Ya lo vemos después. No te pongas así, que es verdad, que yo he querido. Si yo no fuera querido, no me lo fuera he. Si yo no fuera querido, yo no fuera he hecho. A mí Adela también me cae bastante mejor que Rebeca, ¿eh? Yo antes me sentía vergonza. Claro que sí, lo enseñaba. Después que lo veo. ¿Qué está pasando? Pues no te pongas por las malas, niño, porque esto no es nada malo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ni por todos los dineros del mundo, cambio el cariño y el calor de mi marido y de mi... Yo lo tengo. Yo tengo el cariño y el calor de mi marido. Las venas me quiten así. Pero es que ya lo tienen. Y míos son primeros. Yo llevo con mi marido 15 años y no nos hemos ido de infierno nunca. Y yo voy así. ¿Punto a reverte? ¿Seguro? 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 Como que tengo dos hijas. Tengo confianza en mí. Y me corto el brazo, mira, hasta aquí. Me quedo en muñones, en muñones. Yo lo veo bien en los recientes. Te lo veo bien, tío. Por lo menos gracias a ti, por lo menos gracias a ti. ¿Ves? ¿Lo valoras? ¿Ves? Gracias a ti. Sí. De verdad, te lo agradezco. Bueno, 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 parece que hay acercamientos. Tú has vivido tu vida y tú has vivido la mía, ¿sabes? La mía es más dura, entonces habrás visto que mi vida es dura, ¿no? Tu vida es un infierno, cariño. No sé si vamos a llegar a buen puerto, ¿eh? En algún punto aquí. El regreso a casa y la acogida de la familia ponen punto final a su aventura. Ha llegado el momento de evaluar la experiencia y recuperar sus vidas. ¡Eh, bichazo! ¡Hola! Que me das cinco euros, mamá. Te imagino nada más. Dame cinco euros. ¡Hombre, muelo! Esto es el pa' de que estaba yo sola. Digo, nadie me quiere, no más mis niños. Toda la familia, toda la tropa. De discotecas por Madrid, ¿dónde van los famosos? ¿De discotecas? ¿Dónde van los famosos? ¡Eh! Vamos. Vamos a quitarlo, que ya... Anda, que nuestra familia es happy, que nos la quieren quitar ahí del medio, borrar del mapa. La mujer no es puta. La mujer le gusta exhibirse y ya está. Esa mujer vive su vida, su estilo, y ya está. Y tiene un marido que le pone la comida, que le frega la casa, que la tiene como una princesa. Ella tiene tiempo para hacer todo lo que le saca de su mohino, menos... Claro que sí. ...de cuidar a su hijo, y punto. Pareja, hay que cuidarla, coño. Pues esto ha sido... Me cambio de familia, ¿eh? Eh... ¡Chen, chen! ¡El amor! ¡Rimenba, da chit! Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rememba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité. YouTube Verité. «Ich o Frederico de Dios» ¡Gracias!